En torno a ti Soy carajo, soy carajo Me llama el mare Salgo de mi encierro La blanca estela sigo Sigo tu huella Impregnada en la arena En la arena En la arena Busco tu silueta En la bruma de la espuma En alas de pelícanos Escaneo el arrecife Lo habla un caballón Abierta Y dada al sol Y dada al sol Tú eras mi brujo La cota final De mi esencia Cuando te erizabas En mis brazos Me entregabas La respaladera De tu huello La respaladera De tu huello La respaladera De tu huello Y tu marfil De un temblor De un temblor Que los dioses Hicieron 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 Solo para mí Solo para mí Para mi lengua febril Febril Para mi encanto Y delicioso Para mi encanto Y delicioso Para mi encanto Y delicioso Y delicioso Para mi encanto Y delicioso Soy oleaje, te voy buscando, en la corriente de los mareos, salgo a gritar tu nombre, cuando estallan las olas, como el caracol. Como un caracol me aferro a ti, me voy enterrando en tus arenas, me voy enterrando en tu cuerpo, voy penetrando tu herida. Me voy sanando, sanando, sanando.